El tradicional Colegio Nacional de San Isidro celebró sus 100 años de vida educando a la comunidad. El Intendente Gustavo Poce presidió el acto. San Isidro tiene mucho que ver con este colegio, con este colegio, con los 100 años, no siempre fue en este edificio, arrancó en otro lado. Muchas familias de acá tuvimos la oportunidad de poder estar en un muy buen lugar, un lugar con muchísimo prestigio. Para mí es parte de mi vida, es mi vida anterior, son mis padres que pasaron por acá, la oportunidad de estar en un lugar tan bueno, la oportunidad que tuve de los amigos que tengo y que conservo de toda la vida, los que todavía quedamos. Para nosotros es un orgullo estar en este momento, son 100 años de historia, enorme cantidad de egresados que son científicos, artistas, políticos, cineastas, escritores. Tenemos a Mujica Lainez, Ulises Petit de Murat, Pino Solanas, Julio Chávez. Los intendentes, los padres del actual intendente, Poce, también han estado aquí. Ex-Pumas, directores de los Pumas, una cantidad imposible de nombrar todo lo que ha venido aquí. Tengo una alegría enorme de haberme presentado al examen de ingresos, se presentaban 800 y pico de chicos, entré cuarto en el examen de ingresos. Así que esto que he trasladado desde lo personal y desde lo que vi después, el municipio totalmente consustanciado en lo constructivo, en los contenidos, en la historia y en los años que vienen, que son años muy buenos. Sigue habiendo una opción de educación pública y gratuita y que es de primera.